Amada Madre espiritual, Virgencita de Guadalupe, Doctora de mi salud, Custodio de mis finanzas, brazo derecho espiritual de mi pensar, frecuencia divina espiritual, alojada en mis neuronas, irrigada en todo mi cuerpo. Mil gracias a ti, amado 555, conjunción de frecuencias energéticas, a mi favor, amparo y solución de mi vida. Gracias por concederme la dicha de estar donde estuve ayer, tarde-noche, de poder estar en ese hotel, disfrutándoos, agradeciendo, satisfecho, gracias, porque alcanzo el dinero que llevaba para poder compartir, para poder pasar momentos inolvidables. Comer a nuestro gusto, una deliciosa comida, una deliciosa cena. No sabe, hija linda, que bien la pasamos, junto a mi bella Brownie. Busqué un hotel, un restaurante, donde no permitieran estar con ella. Y ella estuvo en un lugar, de mucha estima, donde también se dieron fenómenos, inexplicables, sencillamente. Amo la sincronía de nuestra vida, de nuestra frecuencia, hija linda. Porque la distancia geográfica no tiene nada que ver con los frotones, con los destellos, con los relámpagos, con las centellas, con la luz. Porque es lo mismo de donde usted está y donde yo estoy, para poder estar conectado y sincronizados. Terminé de hacer mi oración. Y volví a ese lugar de anoche, pensando en usted. La amo. Solo eso sé, hija, que la amo. Que la extraño. Y que disfruto de su luz. No importa si sea de día. No importa si sea de noche. Gracias, Jessica. Oiga mi bebé respirando profundo. Sabe que estoy hablando de usted. Está bien dormidita. Ella me acompaña en mis meditaciones. Más mirada. Ah. Gracias.